Con tu voz y mi voz Construyamos la ciudad Melodías de la libertad Nuestras calles, la canción El cemento, la más pura inspiración Nuestras letras y el camino No hay cadenas ni uniformes Nuestra ley es el instinto Marchamos descoordinados Tiempos de revolución Esta canción Se canta en un solo grito Liberación El coro de los que están vivos Esta canción Se escribe con el puño altivo De los que vamos En contra de lo establecido Protatrol del amor y lo de mi corazón, combustible de mi vida. Podrán pasar mil años más y el sentimiento nunca morirá, la pasión se lleva dentro. No hay cadenas ni uniformes, nuestra ley es el instinto, y marchamos descoordinados tiempos de revolución. Esta canción se canta en un solo grito, liberación, el coro de los que están vivos, esta canción se escribe con el puño activo, de los que vamos en contra de lo establecido. Esta canción se canta en un solo grito, liberación, el coro de los que están vivos, esta canción se escribe con el puño activo, de los que vamos en contra de lo establecido. Esta canción se canta en un solo grito, liberación, el coro de los que están vivos, esta canción se escribe con el puño activo, de los que vamos en contra de lo establecido. ¡Gracias!